el regreso de los zafarditas o el regreso de los zafardíes como quieran decirle bien este vídeo está específicamente dirigido a aquellos que viven en eeuu y específicamente y tengo que hacer una aclaración los zafarditas son aquellos que venían de españa y portugal al sur de italia también un poquito pero específicamente estoy hablando a los descendientes de los anusim quienes son los anusim son aquellas familias que fueron forzadas a idolatría fueron forzados a jesús al nuevo testamento y a rechazar sus raíces hebreas literalmente lo esforzaron a abortar las raíces hebreas y tomar las raíces de roma eso es lo que pasó hoy en día ellos pueden regresar y se lo digo en mi corazón yo lo sé estoy seguro ese es el plan del creador es el plan del creador dice deuteronomio 30 verso 4 que al fin de los tiempos si el eterno te mandó a las esquinas de la tierra los ángeles california miami florida texas new york desde ese lugar él te va a agarrar y te va a regresar y es regresar a la auténtica raíz hebreas que se encuentran en la biblia hebrea y en israel el propio de verdad ser parte de verdad del pueblo israel de regreso el eterno está esperando eso él no lo olvidó no los perdió nunca los perdió él está esperando su regreso pero necesita trabajo y en este vídeo voy a darles consejos de cómo hacer un regreso formal que si hay cosas difíciles son difíciles pero de que se puede se puede hay que quererlos y ahora y te requiere trabajo vamos a hablar un poquito de los apellidos safardita te ayuda a tener un apellido safardita cómo hablar de eso cómo demostrar cómo saber si son descendientes de israel de los safarditas vamos a hablar un poquito de eso y voy a hablar obviamente de soluciones extras que podemos implementar no sólo en eeuu pero también a nivel mundial así que vamos a hablar un poquito de eso los domingos siempre se los dedico a mi hermanito los descendientes de los anosim o los descendientes de los safarditas que fueron forzados forzados a jesús y el nuevo testamento y a prácticas cristianas fueron forzados la palabra anusim significa violados también le llaman cripto judíos judíos escondidos y también le llaman marranos que en verdad no es español suena español como puerquito pero en verdad mar anus significa somos agrios hemos sido agrios porque porque nos forzaron idolatría eso básicamente imagínense por ejemplo en portugal que mi familia viene portugal no tenían oportunidad de salir era conversión o conversión nacían en portugal también españa fue difícil obviamente y no estábamos ahí para jugar y la situación era horripilante también tengo familia italiana la pasaron de cuadritos así que tenemos que facilitar a su regreso ese el corazón de dios la gente hoy en día está hablando de los pastún la gente este de afganistán que son descendientes de las tribus perdidas 2600 años atrás bonito y creo yo le hablo los pastún bien pero al fin del día la inquisición fue lo más lejos casi mil años y lo más cerca 1988 fuimos perseguidos fuimos atacados si tú decidí a regresar a la raíz de tu antepasado te morías yo tengo un pariente que murió en méxico quemado en aceite hirviendo por decidir regresar terrible terrible así que pero hoy en día tú puedes hacer tu regreso hoy en día tú puedes ser valiente tienes que saber que lo querés y tienes que saber que ese es parte de tu propósito y trabajar en eso sin rendirte y vas a pasar vergüenza voy a hablar de eso pero de que se puede se puede antes de continuar si no se olvide hacerle me gusta el vídeo cuestionando están viendo cómo lo estamos ayudando suscríbanse al canal al botón de suscribirse una grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también lo invitamos a las clases de la biblia estamos estudiando la biblia hebrea enterita del hebreo al castellano de todos podemos participar entre más sabes la biblia hebrea menos te engañan y el regreso es mucho más fácil y en verdad la biblia hebrea es la raíz hebrea de la fe la biblia hebrea así que están todos invitados a las 8 de la noche de toronto en youtube y en facebook en vivo para comentar para participar tienen que estar suscritos pero todo el mundo está bienvenido todo el mundo esté bienvenido así que hoy vamos a estar estudiando creo que es segunda de reyes capítulo no primera de reyes capítulo 3 y 4 mañana estudiamos números creo que es capítulo 14 poquito a poquito estamos terminando la biblia entera ya tenemos ya terminamos todos los profetas menores así que una es el programa es un proyecto de alfabetización bíblica hebrea entre más conoces de la biblia hebrea menos te engañan suscríbete a canal así que clic 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 ok así que parcialmente se lo digo este es una carta de amor a mis hermanos descendientes de los anusinos el dios de reyes te quiere mucho él no perdió de vista a ti y a tu antepasado y le dolió que fue que fueran forzados pero estas fueron las situaciones que vivieron pero el eterno no los pierde lo siguió en medio de sus dificultades generación tras generación muchas veces las familias descendientes de los anusinos se cantaban se casaban entre mismas familias cinco o seis familias de que eran safarditas descendientes de los anusinos y mantenía sus tradiciones mantenía su forma de vivir al secreto a lo más posible ya estamos al fin de los tiempos y es tiempo que ellos regresen y ese el deseo del corazón del corazón del creador sea el deseo del creador y por eso lo estoy buscando en eeuu es mucho más fácil regresar mucho más fácil solo tienes que hacer un poquito de esfuerzo yo le digo a mi hermano descendiente de los anusinos una prueba que si ya están listos de poder hacer un regreso es a celebrar shabbat celebrar shabbat sin electrónicos apagas tu celular apaga tu televisión tu computadora y celebrar shabbat si tú puedes por más de un mes puede que esté listo hay muchas otras cosas que van a pasar tenés que muerte la comunidad judía de tu pueblo si no hay tenés que mudarte a las comunidades judío ortodoxas hay grupos que se encuentra en eeuu como el grupo este de damen abraham que se disfrazan de judíos él no es judío también abraham no es judío a michael ruth que es americano no es judío pero se disfrazan y engañan mucha gente pensando que ya hicieron el regreso ese no es el regreso ese es el mismo mono disfrazado con nombre hebreo y hay chúa que es el que nos forzaron en el nombre de jesús nos forzaron ese individuo que no calificó como mesías la calificación número una de el candidato mesiánico es ser descendiente de judá david y salomón y de acuerdo a la biblia cristiana jesús o yeshua o como quieran llamarle él no es descendiente de judá david salomón del lado paterno mateo 1 16 maría y josé están casados mateo 1 18 maría sale embarazada de otro que no es su esposo mateo 1 19 jose obviamente estresado va a divorciarse de esa adúltera te lo dice mateo 1 19 por eso él no calificó ni en lo mínimo para ser candidato mesiánico bien la obligación del descendiente de los anusim de los zafarditas es abortar la razón de nuestra violación inclusive pensándolo que más honra es que más honra más linda es para tus antepasados que sufrieron a pellizquito fueron forzados a la idolatría que más placer tú le vas a dar a tu antepasado si tú regresas a la senda antigua a la senda de tus padres les digo hermano es delicioso tienen que probarlo y eso es lo correcto como dije los descendientes de los anusim son parte importante de la redención final ellos tienen que regresar Isaías 66 que dice que al fin de los tiempos mucha gente va a regresar el pueblo israel va a regresar Ezequiel 37 va a regresar y muchas de las naciones Isaías 66 dice que cuando regresen al pueblo israel Elías el profeta le va a decir no te vayas tú también sos de Israel hay mucha gente que han sido por decirlo así guardadas para este tiempo y ese es el plan ahora como dije primero si en verdad están dispuestos a pagar el precio número uno celebra Shabbat sin electrónicos hace una comidita viernes en la noche lees la Biblia el sábado el sábado durante el día descansa jugas con tus hijos cero electrónicos esa es una prueba que creo que es esencial porque el judío fiel a la Torah hace eso igual bien ese es primero segundo mudarte la comunidad judía ortodoxa ahora si tú perteneces a una congregación mesiánica o nazaratismo como quieran llamarle eso es el mismo puerco revuelto es cristianismo reempacado mono que se viste de seda mono se queda hay que regresar a la senda antigua sin la razón de tu violación hay gente que te dice no este este es el judaísmo de que es auténtico yo no sé cómo se lo inventan pero en verdad el judío fiel tus antepasados fueron violados violados porque no es placentero al judío casher estar en ese lado de idolatría el eterno Dios de Israel le encuentra la idolatría una de las ofensas más grandes véanse los primeros tres mandamientos los diez mandamientos el eterno no comporte su gloria con nadie el eterno es el único que salva Isaías 43 no hay otro salvador solo hay un dios un dios no tres encarnados no tres como le dicen trinidad triunidad nada de eso solo hay un dios bien así que primero celebra Shabbat ¿tú ves? muy bien segundo muévete a una comunidad judía ortodoxa donde haya tenés que usar google no me tenés que llamar a mí yo no sé dónde está la comunidad judía de Tennessee o dónde están las comunidades judías ortodoxas de Texas obviamente no lo sé ni en California ni en Miami tenés que hacer tu propia búsqueda para la gente que vive en Estados Unidos y para que sepan eso también le explica a mi hermano en Latinoamérica mudarse a la comunidad judía ahora también antes que continuar el otro punto si hay una con un grupo grande de descendientes no sin que quieren hacer regreso les recomiendo hacer grupos de Whatsapp y Facebook locales por ejemplo Miami, Florida hace un grupo local de descendientes de Nozima en su regreso eso les va a hacer la vida más fácil a ustedes y cuando puedan cuando ya se pueda todos van a poder hacer regreso juntos creo que es una idea fantástica que tenemos que explorar eso ha servido en Latinoamérica va a servir en Estados Unidos hay veces las comunidades judías no están listas de recibir grandes cantidades esa es la razón muy importante así que necesitamos gente trabajando en Florida gente trabajando en California gente trabajando que tenemos en Texas gente trabajando en New York gente trabajando en Maryland gente trabajando en donde estén tenemos que hacer el esfuerzo ese es el plan y el deseo del creador y es tiempo limitado no es para siempre ahora la gente me dice y mi apellido es Zafardita tal vez lo es pero el fin del día los apellidos no te hacen Zafardita no te hacen judío yo conocí varias gente de apellido Cohen en Perú que son católicos tal vez sus descendientes eran judíos no lo sé pero eran católicos Cohen eso es lo que pero bien tal vez y eso pasaba en la hacienda cuando se dieron los apellidos por causa de taxación a tus trabajadores reciben tu apellido si tú te llamabas Levi apellido Levi todos tus trabajadores podían recibir el apellido Levi así que eso no te garantiza que sos Zafardita la manera de saberlo es preguntarle a tu mamá a tu abuela hacer una indicación geneológica averiguar de dónde tú vienes especialmente obviamente el judaísmo va por lado materno tu mamá si es judía tú eres judío si tu papá es judío y tu mamá no es judía no eres judío pero al fin del día también hay un punto importante que se le llama Serra Israel simiente de Israel que significa inclusive si tú vienes del lado paterno tú tienes esa chispa de Israel y Hitler por ejemplo buscaba a esas raíces también a esa chispita así que le recomiendo a todo el mundo que regrese si esa es la convicción que el eterno te dio tenés que seguirla yo le digo a la gente cuando la primera vez que escuchaste la Shema de Israel cómo se sintió tu corazón te brincó no le entendías pero lo sabías te tocó el alma son una de las señales creo más contundentes si eres de descendencia israelita yo pienso que sí pero el fin del día uno tiene que mudarse de la comunidad judía de tu pueblo de tu país no hay excusa tenés que estar viviendo en el barrio judío tal vez tenés que vivir en una casa más pequeña pero hay que hacerlo rentar no importa pero vale la pena ahora te van a rechazar eso sí va a pasar siempre y la razón es que quieren saber si tú en verdad quieres ser judío si te lo hacen todo fácil una vez que haces la conversión y tal vez te das cuenta que no era para ti primero te convertís en un judío pecador si comenzás a violar las leyes de Torah y te va a salir malísimo y no puedes rechazar ser judío una vez que sos haces tu regreso no puedes darle paso atrás así que tenés que saberlo bien bien en tu en tu neshama en tu alma en tu corazón que esto es para ti y tu familia ahora en Estados Unidos las conversiones son válidas en el Estado de Israel si quieren emigrar con tal que sea hecha por la corte judía oficial de del Estado por ejemplo en Florida tienen un beidín una corte judía también en New York tienen una tienen que llamar y averiguar si el rabino porque eso también tiene que hacer tienen que encontrar una sinagoga local donde se puedan conectar una vez que se muda en la comunidad tienen que conectarse con un rabino que compaginen y preguntar de él si las conversiones que hacen en su sinagoga por medio de su sinagoga mejor dicho son trabajan con el beidín del Estado que por ejemplo si tú estás en Florida le preguntar a tu rabino si las conversiones que se hacen son por medio del beidín la corte judía del Estado de Florida tal vez te dicen que sí tal vez te dicen que no ahora conversiones a reformado conservativo no son aceptables no son las más adecuadas es hacer un regreso total sin escoger la Torah no se escoge y es el problema del otro movimiento y yo les digo una cosa yo amo a los judíos reformados liberales conservativos yo los amo solo estoy diciendo que para un regreso efectivo hazlo ortodoxo así salir de las dudas ahora ¿por qué tengo que hacer conversión si yo me siento judío o si yo soy judío les cuento una historia hay un muchacho que conocí él era de Kuwait él vino a Canadá a estudiar y fue una sinagoga alguien lo llevó una sinagoga accidentalmente y él escuchó la Shema y su alma lloró no lo pudo entender indagó en su vida y se dio cuenta que su abuela era israelita literalmente nació en Israel pero ella fue forzada a la conversión de Islam porque fue casada con un hombre islámico así que él creció como islámico su abuela era judía el beijín de Toronto le pidió que hiciera conversión por si las moscas y él lo hizo hoy él vive en Israel así que yo sé que es vergüenza tal vez te va a dar enojo pero hay que hacer las cosas bien hay que hacer el regreso efectivo y hay que tener hay que tragarte tu vergüenza que eso también es un poquito bien tenés que darte cuenta de donde tú estás y hacer tu regreso y como dije al comienzo celebra Shabbat unos 4 Shabbat sin electrónico deja la luz de la sal y eso es lo que yo hago la luz de mi baño encendido dejamos la estufa encendida bajito para comer comida caliente eso es permitido pero no hay teléfono no hay apagamos la internet es enfocado en libros enfocado en plegar enfocado en la vida familiar y de la sinagoga conectándome con el que con el que me resuelve a Kodesh Barujú pero viviendo una vida que honra a mis entepasados y ese es el punto también vas a honrar a tu antepasado en tu regreso ellos sufrieron y creo que el mejor antídoto de su sufrimiento es que tú y tu familia regresen a Hashem como decimos yo y mi familia serviremos a Hashem y si ese es tu llamado de ser judío muy bien también está lo de Benenoach les digo una cosa para ser salvo no tienes que ser judío tienes que ser fiel al creador sin idolatría sin Yeshua sin Mohammed sin hinduismo como le quieran llamar a solo Hashem porque el fin del día como dice Isaías 43 dice que el creador es el único salvador el que te purifica el que te santifica solo él el uno hay que regresar honrar a tu antepasado si tú quieres ser Benenoach que significa un recto de las naciones muy bien y eso son menos mandamientos menos obligaciones pero si en verdad quieres honrar a tu antepasado tienes que hacer el esfuerzo y creo que vale la pena especialmente que tú te encuentres en Estados Unidos mi hermano en Latinoamérica hagan sus congregaciones sus grupos locales y también van a recibir ayuda de unos hermanos en Centroamérica eso es lo que ellos hicieron hicieron sus reuniones sin 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 molestar la comunidad judía porque igual lo rechazaban eventualmente llamaron la atención de un grupo judío ortodoxo que les facilitó su regreso eso yo lo he visto pero tienen que estar convencidos y listos para trabajar y soltar platica porque también requiere una inversión y todo depende de donde tú te encuentres y obviamente si este es el deseo del creador él te va a ayudar por seguro si ese es el llamado tuyo en tu creación el eterno te va a ayudar así que tienes que hacer el esfuerzo así que bueno este es un video como dice dedicado a mi hermano descendiente de los zafarditas o zafardíes en Estados Unidos de todo el mundo dice de nuevo Deuteronomio 30 si te mandé a la esquina de la tierra Houston, Texas California Los Ángeles te mandé a Miami te mandé a Maryland te mandé a Washington te mandé a New York te mandé a Chicago donde te mandó desde ahí él te puede agarrar y te puede regresar pero tú tienes que trabajar con el creador él va a hacer su parte proveerte ayudarte tú tienes que hacer el esfuerzo y hacer tu regreso de la manera más efectiva sin idolatría y es el corazón del creador honra tú de tus pasados con tu regreso honra tus llamados si haces tú lo que el eterno quiere de ti haz el esfuerzo quiero ver prosperidad nosotros tenemos un grupo de whatsapp en Estados Unidos hasta ahora queremos verles crecer queremos verles prosperar es la forma de poder tratar de localizar a mis hermanos que están dispuestos a trabajar y poderlos ayudar de una manera u otra soy un individuo tenemos Baruch Hashem varios administradores pero la persona que quiere hacer su regreso tiene que hacer el esfuerzo y estamos aquí para ayudarles comparte este video queremos a mis hermanitos de regreso esa es la mejor venganza en contra de la sangana inquisición cristiana fuimos forzados a Jesús al nuevo testamento el antídoto es renunciar a Jesús en el nuevo testamento y regresar a la senda antigua que esté en Israel no en cristianismo disfrazado en verdad y no lo digo por maldad shalom alejo hermanito comparte este video queremos ver millones de mis hermanitos de regreso ya con tu hermanito con tu no lo digo no lo digo no lo digo ¡Gracias!